¡Oigan! ¿Quién está listo para la Navidad? ¡Yo! ¡Yo! ¡Hay que cantar, villancicos! ¡Sí! ¿Villancicos? La... 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 ¡Ya llegó la Navidad! ¡La, la, 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 la! ¡Época de amor y paz! ¡La, la, 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 la! ¡Qué feliz se siente el alma! ¡La, la, 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 la! ¡Cantaremos villancicos! ¡La, la, 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 la! ¿Qué es un villancico? ¡Díganos! ¡Ay! ¡Eres muy graciosa! Bueno, oigan, ahora me estoy congelando ¡Sí! ¡Quiero un poco de chocolate caliente! ¡Y... ¡Bananas! ¡Eso suena bien! ¡Bananas! ¡Prenderemos la fogata! ¡Fa, la, 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 la! ¡Instrumentos se nos unen! ¡Fa, la, 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 la! ¡Qué tesoros navideños! ¡Fa, la, 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 la! ¡Gran belleza sin medida! ¡Fa, la, 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 la! ¡Fa, la, 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 la! ¡El tiempo voló este año! ¡Fa, la, 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 la! ¡Bindemos por año nuevo! ¡Fa, la, 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 la! ¡Ahora cantaremos juntos! ¡Fa, la, 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 la! En el clima lindo y frío, fa-la-la-la-la-la-la-la ¡Hey! Te coremos con bananas, fa-la-la-la-la-la-la-la Navidad y a quieta santa, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Bello y calientito invierno, fa-la-la-la-la-la-la-la Bananas con chocolate, fa-la-la-la-la-la-la-la ¡Miren lo que les traje! Ya llegó la Navidad, fa-la-la-la-la-la-la-la Época de amor y paz Fa la 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 Qué feliz se siente el alma Fa la 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 Cantaremos villancicos Fa la 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 Fa la 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 ¡Oigan! ¡Finalmente nunca supe que eran villancicos! ¡Finalmente nunca supe que eran villancicos!